Hola, en este vídeo voy a explicar cómo trabajar con matrices de transformación homogénea, matrices de rotación y vectores de traslación en LUA dentro de Coppélez-I. Recordad que LUA dispone de dos clases genéricas para representar matrices y vectores y que ya explicamos en un vídeo anterior. El objetivo de este vídeo es explicar concretamente las clases matrix tres por tres y matrix tres por cuatro que representan matrices de rotación y transformación homogénea respectivamente. Por otro lado, también veremos las clases vector tres y vector cuatro que nos permitirán especificar una posición cartesiana o un vector homogéneo. Para aprendernos en este tipo de clases lo vamos a ver a través de una serie de ejemplos y ejercicios sencillos. Tened en cuenta que Coppélez-Sim incorpora una API con funciones que nos permiten acceder a la posición u orientación de un objeto, a su matriz de transformación, etcétera. Además, también incluye un plugin, en este caso el sim IK, que nos permite calcular por ejemplo la cinemática inversa del robot, como por ejemplo para calcular la matriz jacobiana, entre otras cosas. Por tanto, la pregunta lógica es para qué necesitaremos la librería matrix y las clases asociadas para realizar estas transformaciones sobre matrices, vectores, etcétera. Bien, pues en primer lugar la API de Coppélez-Sim sirve para objetos que pertenecen a la escena, lo que nos obliga a crearlos y a posicionarlos en un lugar adecuado y puede que nos convenga realizar ciertas operaciones, pero no necesariamente con objetos existentes en la escena. Además, el cálculo matricial de transformaciones homogéneas tiene en realidad un interés académico y de hecho esta es nuestra principal motivación. Puede también que estemos tratando ampliar ciertas funcionalidades de Coppélez-Sim, como por ejemplo es el caso del cálculo de la matriz de pseudo inversa, como expliqué en el vídeo anterior, es una funcionalidad no implementada y que gracias al uso de esta librería podemos fácilmente calcular y que por tanto nos puede ser conveniente. Bien, pues aquí muestro un par de ejemplos para definir una matriz de rotación, en este caso utilizando la función rotZ, si bien también están definidas las funciones rotX y rotY dentro de lo que es la clase matrix 3x3. Con la clase vector3 podemos definir una posición, en este caso lo podemos observar cómo se crea un vector a partir de tres elementos o de una tabla lua con tres elementos. Para crear una matriz de transformación homogénea usaremos la clase matrix 4x4 en la que podemos especificar los dieciséis elementos de la matriz de transformación a partir de una tabla lua. Una vez creada podemos acceder a su matriz de rotación, a los ángulos de Euler que representa dicha matriz de rotación o a su representación equivalente en quaternios. Aquí veis como las funciones to rotation devuelve una matriz, la función to Euler y to quaternion devuelve en este caso dos con una tabla lua con tres y cuatro elementos respectivamente. Bien, podemos también acceder al vector de posición y a la pose de una matriz de transformación, es decir, la pose es la combinación de la posición y la orientación, en este caso representada en quaternios. Como podéis observar, en este caso la función to pose devuelve siete elementos, tres correspondientes a la posición y los cuatro últimos correspondientes a la orientación en quaternios. Aquí muestro un ejemplo en el que pretendo aplicar una cierta rotación y traslación a un sistema de referencia con respecto a otro. El sistema O1 estará trasladado y rotado según se indica y para ello hemos construido la matriz de transformación homogénea entre ambos sistemas de referencia a partir de una matriz de rotación y un vector de traslación, como podéis ver. La función setObjectMatrix de copia y le sim, espera que le indiquemos el sistema de referencia que queremos posicionar, el sistema de referencia con respecto al cual queremos posicionarlo y una tabla con doce valores correspondientes a las tres primeras filas de la matriz de transformación homogénea. Aquí son doce, mientras que una matriz de transformación homogénea, recordad que se define con dieciséis elementos. Para acceder a dicha información utilizamos la función data. Aquí muestro un ejemplo que hace justo lo contrario, a partir de un objeto ya existente en copelesim usamos la función getObjectMatrix para obtener una tabla con los doce elementos correspondientes a las tres primeras filas de la matriz de transformación homogénea. Después, hacemos una concatenación vertical con un vector con tres ceros y un uno, correspondiente a la última fila de la de la matriz de transformación. Podemos extraer información de un eje determinado de la matriz de transformación, por ejemplo, el eje y y, en este caso, nos devuelve un vector con los tres elementos de dicho eje y podemos utilizar este eje para realizar una rotación alrededor de dicho eje, un cierto ángulo, utilizando por ejemplo la función fromAxisAngle. Por último, muestro aquí un ejemplo en el que se realiza la inversa de una matriz de transformación. Aquí tenemos dos opciones, ya que si la información la rellenamos como si fuera una matriz del tipo matrix cuatro por cuatro y llevamos a la función imp, entonces tiene en consideración internamente que las operaciones a realizar son más eficientes porque tienen en consideración el hecho de que la inversa de la matriz de transformación tiene una estructura muy específica. Mientras que si lo utilizamos con una matriz del tipo genérico, como es el caso de la variable b, utilizamos también el método imp y el resultado numérico es el mismo, sin embargo, aquí está utilizando el método de Gauss-Jordan. En cualquier caso, los resultados numéricos que arrojan ambos métodos, como he dicho, son los mismos. En la descripción del vídeo he dejado un fichero de CopeleSIM que incluye una pieza con las dimensiones mostradas. El objetivo es colocar los sistemas de referencia O0, O1, etc. Estos son objetos que están incluidos ya en la escena y que por defecto están todos en la esquina inferior izquierda del objeto, donde está O0. Para ello disponemos de las dimensiones de la pieza, parametrizada por los parámetros A, B, C, D y E. Y debemos colocar adecuadamente los sistemas de referencia tal y como se muestra en la figura, a partir de las transformaciones homogéneas entre los diferentes sistemas de coordenadas. Es decir, debemos de calcular primero las transformaciones entre O1 y O0, O2 y O1, O3 y O2 y así hasta completar el ejercicio. Para facilitar la relación, la realización de este ejercicio muestro aquí el código necesario que debéis incluir en el script del objeto dummy para posicionar el sistema de referencia O1 con respecto a O0. El resultado esperado una vez completéis este ejercicio es el que se muestra en la figura. En esta presentación he introducido el uso de matrices de transformación homogénea, matrices de rotación, vectores, etcétera, en lugar. Muchas gracias.